Seguimos en un día más del festival de Tecate Pal Norte en su edición 2024 y me encuentro con Keralt Laoz. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy feliz. Oye, estaba viendo que te presentaste en el escenario Oasis. Correcto, la abrimos. ¿Y qué implica eso? ¿Qué implica abrir un festival tan grande como es el Pal Norte? Primero pasar mucho calor. Bueno, sí, es cierto. Y realmente sentirte afortunada de poder abrir un festival de este calibre, ¿no? Con compañeros tan hermosos y algo hermoso. O sea, muy feliz, muy feliz. ¿Y es tu primer Pal Norte? Es mi primer Pal Norte. Primero de unos cuantos que vendrán en otros escenarios más grandes. ¿Y qué se siente eso? ¿Qué se siente de ser como el primer festival de este tamaño? Se siente bendecida. El año pasado estuvimos en el Vive Latino también y me siento bendecida de poder estar en un festival tan hermoso, con gente tan bonita y con un público de, ¿no? Como de este calibre también increíble. Muy, muy guay. Oh, qué bien. Oye, y veo que tienes más fechas por México. Tienes otra en México antes de volver a España, ¿es cierto? Sí, en Ciudad de México, sí. Cuéntame un poco de eso, porque debe haber una diferencia entre presentarse, como preparar algo para un concierto y algo para un festival como este. Claro. Sí, en los festivales también tienes menos tiempo, a no ser que seas como el cabeza de cartel, sueles tener menos tiempo, entonces intentas como coger los temas que se lancen para que la gente baile, para que la gente lo disfrute, ¿no? Una selección de algo muy especial. En Ciudad de México haremos una horita, así que muy guay, muy lindo. ¿En dónde te presentas en Ciudad de México? Estamos en el Centro Cultural… ¿Roberto Cantoral? No. Centro Cultural como Ciudad de México, no sé realmente cómo se escribe. Ah, lo doy. Bueno. Español, Centro Cultural Español Ciudad de México. Y muy bien, también acompañada y será muy hermoso con toda la banda. Me gusta mucho viajar con ellos, porque se disfruta muchísimo y hemos preparado un show muy especial. Oye, Keralt, ¿y cuáles son tus influencias musicales? ¿Qué escuchas en el día a día? Muchas cosas. Yo escucho de todo. Por eso mi música también es como tan abierta y tan propia, tan personal. Escucho desde R&B, Hip Hop, Funky, Flamenco, como de donde yo bebo más. Muchas cosas, la verdad. Y muchas bandas. Y me gusta mucho descubrir. Ayer vinimos también, porque me gusta como poder rodear, dar rodeos y poder entender qué sucede. Y me encanta, me encanta escuchar música. Eso es mi oficio. No, y al final, a ver, la música se disfruta, más allá de que sea tu oficio. Y sobre todo, si es en vivo, creo que te llena de una energía. Sí, para mí es mucho más especial, claro. Sí, no me imagino eso. ¿Cómo tú puedes sentir estando arriba del escenario, sintiendo la vibra y la energía alrededor de la música? Yo siento que hay artistas también que son más para hacer el record, que son más de grabación, que igual en directo no son tanto. Pero siento que el artista de oficio y que tiene como algo bien claro su carrera, desarrolla también eso fuertemente. Ayer VIH hecho Corleone y nos dejaba todos así. Yo, mi niña de la infancia que bailaba y que perreaba hasta el piso, estuvo muy feliz y eso es como la forma de defender un buen show. Oye, y tú como asistente para el norte, a esta edición, ¿a quién más vienes a ver? A mí me encanta. O sea, hoy a quién vamos a ver. Mira, Gabito, me encantaría verlo. Me encantaría ver Anita. Anita es una reina, una jefa, una diosa, que yo la amo. Mucha gente, la verdad. Es un line-up bastante interesante y completo. Me gustaría también ver cosas como más de la tierra, corridos, tal. Me gustaría muchísimo. Bueno, Gabito ya tiene esa parte, ¿no?, de raíz. Pero sí, me gustaría poder gozar de todo eso. Oye, ¿qué viene para Keralt? ¿Qué sigue después de este festival y de tu presentación en Ciudad de México? Keralt está haciendo un disco muy interesante. Creo que es lo mejor que hasta el momento estoy haciendo. Es un disco que es muy profundo, que habla mucho desde la emoción. Me estoy dejando llevar por una transparencia que creo que necesitaba. Y no puedo decir mucho más porque si no ya lo estoy contando todo. Por favor, dinos. Oye, nosotros venimos de Puebla. Somos un medio que viene de Puebla, en el centro del país. ¿Cuándo visitas Puebla? Ay, no lo sé. Llévenme pronto. Yo quiero ir, ojalá. Yo quiero recorrerme todo México. México es hermoso, se come increíble. Gracias por vuestra gastronomía. Ya donde esté mirándome, gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de la gastronomía? Todo. Es que yo creo que lo que mejor se me da en la vida es comer. Ah, bueno. Entonces somos del mismo equipo. Sí. Definitivamente. Así que muy bien, muy bien. Gozamos un montón. Oye, Keralt, pues muchísimas gracias. Algo más que quieras agregar. Nada, que larga vida a todas las personas que hacen grande la cultura y a todos los medios que la comparten y, bueno, la hacen enorme y nos llenan los corazones a través de esta forma de hacerla grande. Gracias de corazón. Muchísimas gracias, Keralt. Pues ella es Keralt Leoz, en vivo desde el Tecate para el Norte en su edición 2024. Y seguimos en Estamos al Aire.